Estamos a la espera de un nuevo reporte del Ministerio de Salud en el Palacio de la Moneda. Ahí está la periodista Marían Basso. Marían, ¿qué está sucediendo? Hola Daniel, ¿cómo estás? Así es, nos encontramos en el Palacio de la Moneda porque la vocera de gobierno, Carla Rubilar, va a ser un punto de prensa ahora para anunciar la eliminación de la declaración de salud de las preexistencias para los casos, las condiciones de salud como el síndrome de Down, las cardiopatías congénitas, por ejemplo, el labio leporino, entre otros. Vamos a escuchar entonces ahora a la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Hoy es el Día del Padre y es un Día del Padre completamente diferente. Sabemos que va a generar mucha pena, mucho dolor no poder ir a ver a quienes nos han cuidado y protegido en los momentos que más lo hemos requerido, que nos han entregado mucho amor, pero hoy día efectivamente el acto más grande de cuidado va a ser no ir a verlos, no exponerlos. Sabemos también que va a ser muy doloroso a quienes ya no los tienen consigo no poder ir a los cementerios porque están cerrados, pero también está una medida para cuidarnos entre todos. Así que aquí desde el Palacio de la Moneda les deseamos a los papás un Día del Padre que si bien es diferente puedan ojalá de manera virtual a través de una llamada telefónica celebrarlo igual sin olvido, porque el llamado también es a no olvidar. Tener que aislarnos socialmente no significa olvidar. Así que un llamado, una videollamada puede claramente cambiarles el día. Quiero presentar hoy día a quienes me acompañan, nos encontramos como ustedes pueden ver, está Fabián aquí, está Gloria allá, está Lorena, quien tiene un rol muy relevante en materia de educación para nuestros niños que son tan especiales y que queremos tanto y de estimulación temprana que ha tenido un rol relevante y que después probablemente Fabián les va a contar. Estamos con Francisco y Eduardo Arevalo de Problemas.cl y estamos con el superintendente de Salud que ha tenido también un rol relevante en la noticia que les vamos a entregar hoy. Quiero decirle y darle una pequeña introducción para terminar después, para darle la palabra a Fabián, porque esta semana tuvimos un fallo histórico de la Corte Suprema, un fallo histórico que hizo justicia, porque Fabián y Gloria sufrieron una gran injusticia cuando su hijo Tomás fue discriminado de ingresar a una compañía de seguro por tener síndrome de Down. Ha sido una lucha ardua donde todas las personas que ustedes ven aquí han estado involucradas y una se va a involucrar muy activamente ahora para poder generar justicia y parar esta discriminación que no solo le pasa a la familia de Tomi, a Fabián y Gloria, sino que a muchas familias a lo largo y ancho de este país. Yo quiero decirles que este triunfo histórico de la Corte, que nos llena de esperanza de construir un país mucho más inclusivo, no queremos que sea solamente de Fabián, Gloria y Tomi, sino que sea de muchas más familias. Y de eso les vamos a conversar el día de hoy. Le doy la palabra a Fabián. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Aguirre, soy papá de Tomás. Mi hijo tiene cuatro años y tiene síndrome de Down. Nosotros nos enteramos en el momento del parto de la condición de Tomás. No fue una noticia fácil. Claramente, como muchos papás de la condición de síndrome de Down, como otras condiciones también que existen, nos vimos en la necesidad de acceder al sistema privado de salud para poder tener las coberturas necesarias en caso de atenciones de urgencia, estimulaciones tempranas, terapias de quinesiología y fonoaudiología. Nunca habíamos tenido problemas hasta el año pasado que nos encontramos con la situación de que, en este caso, la compañía de seguros Colmena nos cuestionó las boletas de atención, en el caso de Quine y Fono, de Tomás, escutando como argumento de que nosotros no habíamos declarado el síndrome de Down como una preexistencia. Dejando toda la parte legal fuera, fue un golpe muy doloroso porque al final fue la primera discriminación que recibió Tomás en ese momento. Entonces, nosotros como familia, si bien uno asume un poco la condición de nuestro hijo, no lo olvido siempre. Entonces, nosotros hacemos nuestra vida normal, vasos terapias y que venga un ente externo y nos diga, oye, tu hijo tiene síndrome de Down y nos recalque eso nuevamente, es un golpe igual de fuerte como fue el primer día. Acudimos a las instancias que teníamos que acudir, en un comienzo nos fue mal, y decidimos llevar todo esto a tribunales. Con toda la esperanza y con toda la convicción de que este fallo nos iba a ayudar a nosotros, pero jamás pensamos en el impacto que iba a tener. Jamás pensamos de que esto iba a ser mucho más allá del Tomi, sino que iba a afectar a muchas más familias. Y no solo en la condición de síndrome de Down, sino en todas las condiciones existentes, que son muchas, y son muchos papás que también están a la deriva dentro de las coberturas de salud. Entonces nosotros estamos infinitamente felices, uno por la cobertura que han dado a todos los medios de prensa, el apoyo que nos han dado las instituciones, la familia, y esperamos de que esto siente cambios y abra puertas para que esto no vuelva a suceder más. Y como les reitero, no solo en el síndrome de Down, hay muchas otras condiciones que merecen la dignidad y la justicia de tener acceso a una salud igualitaria y no tener que en el fondo, suena duro, pero estar mendigando atención de salud y va más allá de que uno pague o no pague una prima. Va por el hecho de que todos merecemos el respeto como personas iguales que somos. Entonces, para nosotros es muy importante poder recibir esta noticia de la Corte Suprema y creer y estar seguro de que esto va a abrir puertas para que esto no suceda nunca más. Entonces, eso es muy agradecido de toda la gente, de mi familia, de mi grupo de apoyo, de la Fundación Rayo & Down, donde va Tomás, desde los ocho meses que nos han estado apoyando en muchos momentos difíciles, sobre todo en un momento en que no pudimos obtener las coberturas de parte del seguro, siempre nos han estado apoyando y jamás nos han cerrado las puertas. Entonces, muy agradecido con ellos, con mi familia, con mi suegra, la JUPI, que ya no pudo venir esta vez porque está cuidando a Tomás, que por razones obvias de la contingencia de la pandemia no podíamos exponerlo. Y nada, muy contento, con toda la esperanza y agradeciendo a todos ustedes por haber dado la cobertura que merecía esta noticia. Muchas gracias. Buenos días. Eduardo Arevalo, director jurídico de Problemas.cl, el estudio jurídico que estuvo a cargo de la acción judicial en el caso de este pequeño Down. Primero que todo, expresar nuestra satisfacción y un agradecimiento a todos los abogados que participaron en esta causa, que si bien es cierto, habíamos tenido otros casos, nunca habían llegado a la Corte Suprema y gracias a la prensa, a la cobertura que le han dado, gracias a las autoridades, este fallo ha sido calificado como histórico. Histórico porque la Corte Suprema es quien viene a señalar lo que todos debíamos saber, que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que una condición. Y tal como lo dijo Fabián, en esa condición existen muchas personas con otro tipo de condiciones, pero que lamentablemente el fallo de la Corte Suprema afecta o beneficia a la persona que acude a los tribunales. Por lo tanto, el llamado que yo hago es que a las ISAPRES y las compañías de seguro imiten o cumplan voluntariamente con esta doctrina, esta jurisprudencia que ha señalado la Corte Suprema y que las ISAPRES no sigan exigiendo declaración de preexistencia a una condición de las personas. Este fallo lo más probable es que ilusione a muchas personas que hoy día no pueden inscribirse en las ISAPRES y en las compañías de seguro. Y por lo tanto, estamos muy contentos, estamos muy conformes porque aquí marca un cambio para el futuro, especialmente en el tema de la salud, porque todas aquellas familias, todos aquellos papás que tienen una persona con alguna condición, créanme que no lo pasan bien, créanme que les es muy difícil y peor aún, muchos papás o muchas mamás tienen que cuidar solos a sus hijos, experiencia que nosotros hemos visto en el terreno mismo. Muchas gracias. Muy buenos días, Patricio Fernández, Superintendente de Salud. Bueno, primero que todo, saludar a los padres que estén presentes acá en el Palacio de la Moneda, también a aquellas familias que están en sus casas y que, como señalaba la Ministra, probablemente no van a poder estar cerca de sus padres y también dar un abrazo fuerte y de esperanza a quienes tienen a sus padres hospitalizados o que eventualmente tuvieron alguna pérdida. Esperamos salir adelante de todo esto. Bueno, hoy día más que dar una buena noticia, lo que vinimos a hacer es a saldar una deuda, una deuda como sociedad, una deuda como Estado. Parece inaceptable que hoy día aún tengamos situaciones como las que le ocurrían a Tom y a su familia de ser rotundamente discriminado. Imagínense que una familia que le informan que su hijo va a tener síndrome de Down quiere buscar la mejor opción de salud para poderle dar un buen tratamiento, se acercan a una ISAPRE y la ISAPRE le entrega una declaración de salud que tiene que completar donde expresamente se señala el síndrome de Down como una enfermedad. Esta situación no solo se da ahí, se sigue dando año tras año, cada vez que ellos tienen una prestación, cada vez que quieren reembolsar, no saben si se la van a cubrir, no saben si su hijo va a poder tener acceso a todos los tratamientos necesarios y eso es inaceptable. Lo único que cabe es recoger esta jurisprudencia de la Corte Suprema que a nosotros sin una ley porque ya hay fundamentos suficientemente potentes en ese fallo que nos llevan a recoger esto y transformarlo en una regulación, una regulación obligatoria para las ISAPRES, es decir, podemos decir que desde ahora en adelante ninguna ISAPRES podrá exigir en la declaración de salud que una condición de la persona sea algo que obste una cobertura o que simplemente no quieran afiliarlo. Eso es algo que lo vamos a fiscalizar fuertemente y creo que es una situación de tranquilidad para muchas, muchas familias, muchas familias que tienen que afrontar la discriminación respecto a su hijo día a día. Sin más, quiero reconocer la fuerza la energía de todos ustedes porque sin ellos habría sido imposible, digamos, derechamente imposible. El tener que afrontar un juicio para nadie es sencillo, hay un desgaste, hay una exposición de la vida personal y ellos lo hicieron y no lo hicieron por ellos, lo hicieron por todos quienes están en esa condición. Como superintendencia recogimos esto, lo recogimos como gobierno y ya está solucionado podríamos decir a cumplirlo nomás por parte de la ISAPRES. Eso, muchas gracias. Como pueden ver, hoy lo que fue la lucha de Fabián, Gloria, Tommy y todo el resto de su familia se convierte en un tremendo logro para todas las otras familias. Nuestro Ministerio Secretaría General de Gobierno no solamente tiene que llevar la voz del gobierno a los ciudadanos y traer la voz de los ciudadanos a la moneda, sino que también tiene un trabajo manconumunado en la división de organizaciones sociales con nuestros dirigentes y un observatorio ciudadano en contra de la discriminación. Desde este rol que nos ha mandatado el presidente es que conversamos con nuestro superintendente quien ya estaba analizando este fallo de la Corte Suprema histórico y vimos cómo hacer que este triunfo de Tommy fuera el triunfo de todas las familias que tienen un niño con una condición y no con una enfermedad y no pueden seguir siendo discriminados. Quiero decirles que esta es una buena noticia pero como decía el superintendente que le agradezco a él y al intendente de fondo por este trabajo tan rápido con tanto compromiso para sacar adelante esta circular que ya fue enviada a las ISAPRES y que le da el carácter obligatorio de cumplimiento con fiscalización y sanciones duras y que esperamos que cumplan porque esto es una deuda tal como decía el superintendente que hemos tenido como país durante muchos años. Hoy es un triunfo de Fabián de Gloria de Lorena de Eduardo de Francisco de Antonio Enrique el abogado que lo llevó hasta el final hasta la corte pero la verdad es que es un triunfo de los papás y las mamás que han luchado tantos años por ir por fin disminuyendo de a poco las tremendas brechas en materia de igualdad las tremendas deudas en materia de discriminación que todavía tiene este país sigamos avanzando juntos en momentos duros es donde más se necesita el trabajo unido y el trabajo duro así que ayúdennos muchas gracias como decía Fabián a todos los medios de comunicación que han cubierto esta noticia desde el inicio que le han dado también el titular y el carácter de histórico desde ustedes mismos es ese fallo histórico y esa cobertura la que ha permitido cambiar la situación de miles de familias a todos los papás que han estado en esta situación que han vivido la discriminación el dolor de ver a un hijo o a un familiar discriminado injustamente quiero decirle de que hoy probablemente en el día del padre esta es un gran regalo saldar esta deuda si tenemos preguntas para ello partimos con ello Ministra buenos días queríamos confirmar esta lamentable noticia de la muerte de Bernardino Piñera si es que lo puede confirmar primero si es que nos podría entregar más antecedentes al respecto y lo segundo que me gustaría preguntarle ayer conocimos este informe epidemiológico que fue lapidario con cifras muy tristes de más de 7.000 personas que están por o atribuibles a COVID-19 más de 250.000 casos ¿existe algún mea culpa por parte del gobierno en cuanto a la estrategia? se lo pregunto a usted yo sé que después va a venir un punto de prensa por parte del Ministerio de Salud pero se lo pregunto a usted ¿existe algún mea culpa por parte del gobierno en cuanto a la estrategia después de conocer estas cifras y si es que puede haber un cambio también en ella? efectivamente el día de hoy lamentablemente ha fallecido don Bernardino Piñera un hombre de una trayectoria completamente dedicada al servicio público a través de la religión a través del sacerdocio era un hombre que ya había vivido una larga vida había superado efectivamente el COVID no obstante eso ya tenía avanzada edad y obviamente que le enviamos las más profundas condolencias a su familia efectivamente el día de ayer hemos entregado la información del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud que es quien certifica las causas reales que tienen las personas en este país cuando fallece es un trabajo que habitualmente se demoraba años y por un complemento y un esfuerzo mayor que ha realizado este departamento hemos podido lograr ingresar lo que se determinan los casos probables de fallecimiento por COVID quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud publica en sus páginas web y le pide a los países que informen los casos de personas fallecidas que cumplen con el estándar de tener un examen PCR positivo eso es lo que publica la Organización Mundial de la Salud muchos países solo tienen ese estándar solo informar los casos que están confirmados con un examen PCR positivo grandes países de la Unión Europea cumplen ese estándar no obstante la OMS entendiendo que hay otros países que no tienen capacidad de testeo sugiere también recomienda también informar los fallecimientos que pudieran ser por causas atribuibles a un COVID a pesar de que no tengan un PCR positivo nosotros hemos querido hacer ese esfuerzo mayor que no realizan todos los países y por eso el DEIS hace semanas está trabajando para poder tener un sistema que sea mucho más rápido que lo que habitualmente teníamos para poder hacer esta información quiero recordarles e insistirles que el desfase entre la información del DEIS que es la final causa de fallecimiento podía demorar seis un año más de un año este trabajo hoy día es un trabajo que recibimos porque queremos transparentar de la mejor manera posible lo que está pasando con el COVID en nuestro país y también podemos informar a mayor certeza quienes fallecen por el COVID al tener PCR positivo y también hemos hecho un tremendo esfuerzo porque partimos con 2.229 camas de esta pandemia camas críticas y hoy día tenemos más de 3.000 y si aplicamos todo lo que puede aportar en materia de ventilación de los diferentes estándares podemos pasar más de 4.000 ese es un esfuerzo tremendo de nuestros funcionarios de salud y de nuestra red hospitalaria pero probablemente no lo hemos hecho tan bien como lo dijo el Ministro en trazabilidad y en aislamiento en identificar rápidamente a todos los contactos estrechos y aislarlos si no tenían las condiciones de hacer el aislamiento a la cuarentena preventiva eso lo estamos mejorando hemos habilitado diferentes sistemas de trazabilidad en las regiones estamos con residencias sanitarias que si bien estaban desde el primero de abril hoy día tenemos una acción muy fuerte en esa materia y esperamos con este reforzamiento de donde nos había faltado mucho mayor empuje poder mejorar el tratamiento de la pandemia Buenos días Ministra preguntarle por las cajas de alimentos el plazo de entrega era antes de que comenzara el invierno y esto se cumplió este fin de semana cumplieron con la meta y cómo se toman las críticas de familias que no necesitan estas cajas y que igual las recibieron y también preguntarle porque este viernes Carabineros informó la baja de un funcionario policial por el caso de Gustavo Catica cómo se toman esto en el ejecutivo faltó determinar otros responsables sobre el programa alimentos para Chile efectivamente estamos muy satisfechos de haber logrado la meta que nos impuso con mucho trabajo con mucho esfuerzo porque era un tremendo desafío el presidente de llegar a cumplir el millón y medio de cajas de alimentos a las familias que lo requerían en nuestra región metropolitana priorizando las comunas en cuarentena total y las familias que más lo requerían en ese contexto podemos decir que la meta en la región metropolitana se ha cumplido tenemos que cumplir la meta de un millón de cajas entregadas en las regiones que esa meta es al 30 de junio y esperamos y seguimos trabajando para cumplirla porque sabemos que si bien no es la solución a todos los problemas como ha dicho el presidente se recibe con agradecimiento con gran valoración porque llegamos con los alimentos a la mesa porque saben que al llegar a la casa lo que estamos haciendo es tratar de que nos salgan porque saben que al hacer esta compra masiva lo que buscamos es que con los mismos recursos ellos puedan recibir más alimentos más implementos de higiene y buscamos efectivamente también con este desarrollo de las regiones tratar de fortalecer el comercio local lo que hay detrás de este programa Alimentos para Chile es mucho trabajo mucho esfuerzo desde quien arma la caja quien la distribuye quien efectivamente la entrega etc. hay mucho trabajo es una cadena de dedicación y cuidado que valoramos y agradecemos donde se han comprometido los funcionarios de gobierno los alcaldes los funcionarios municipales los voluntarios tantas personas una red de cuidado en ese contexto estamos satisfechos de haber logrado cumplir este esfuerzo tan grande que lo único que buscaba era atender una mano en momentos difíciles a las familias que más lo requerían y las familias que más lo requieren no necesariamente hoy día están en el registro social de hogares muchas familias de clase media lo han perdido todo el trabajo no tienen nada que llevar a su mesa y si hubiésemos hecho un estándar diferente no habríamos logrado llegar a esa clase media golpeada que hoy día no recibe ningún ingreso y que esa caja de alimentos es un tremendo aporte por eso definimos barrios con los alcaldes barrios donde todas las personas iban a recibir sin distensión y agradecemos a quienes sabiendo que podían recibirla sin ninguna complicación pero que tal vez ellas no lo necesitaban y había una familia que lo necesitaba más la devolvieron en un acto de generosidad y de compromiso venga nuestro agradecimiento a esas familias con tanta conciencia social Ministra desde el gobierno y distintas autoridades que son las que dan el ejemplo en la ciudadanía han recalcado una y otra vez la importancia de las medidas preventivas el usar las mascarillas el distanciamiento físico sin embargo en las últimas horas ha viralizado una imagen distintas fotos de la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberg en una reunión en Los Ángeles en una especie de desayuno con más de 20 personas todas una al lado de la otra sin usar mascarillas preguntarle cuál es su opinión respecto de eso si tiene más información y otra pregunta porque se habla de una repostulación de los presidentes tanto de la UDI de ARN y distintas críticas que han surgido ¿es tiempo para hablar de postulaciones también eso desconcentra de lo que es la crisis sanitaria? Bueno quiero decirles que nosotros como gobierno donde tenemos información al respecto de esas imágenes de la presidenta de la UDI la senadora Van Rysselberg no obstante que para nosotros como gobierno es muy importante que todas las autoridades independientes del color político demos las señales claras de respetar todas las normas sanitaria ojalá podamos sí investigar bien si esa foto o esa imagen o video no sé bien es real porque llama la atención de que podamos tener muchas personas sin mascarilla en una imagen en estos tiempos eso es algo que no se ve más considerando que la senadora es médico así que antes de pronunciar nos vamos a solicitar los antecedentes ojalá se pueda investigar bien si esa imagen foto o video es de ahora o es de tiempos pasados no obstante recalcar que para nosotros como gobierno independiente de que autoridad esté involucrada nuestro llamado siempre es que a todas las autoridades demos el ejemplo en materia de cumplimiento de las normas sanitarias ministra preguntarle respecto también a otro tema respecto a la ceremonia de promulgación en la que la oposición se restó de participar durante esta jornada dicen que no hay nada que festejar y que esto se debió hacer en marzo ¿cómo responde a esas críticas y también respecto al caso de Gustavo Gatica que se dio de baja también durante la última semana un funcionario policial y ¿cómo se lo toman acá en el ejecutivo? ¿faltó determinar a responsables? Bueno quiero transmitir al respecto de la primera pregunta perdón ¿era? Ah lo primero queremos decir de que hoy día para nosotros el día que se promulga este nuevo ingreso familiar de emergencia que ha sido parte de un plan de emergencia donde hemos sido capaces todos de ponernos de acuerdo es una forma que esperamos que se mantenga en el tiempo porque la pandemia amerita esta actitud amerita que los políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo porque la institucionalidad sí nos obliga pero ese acuerdo ese plan de emergencia finalmente ese ponerse de acuerdo hoy día no es una opción sino que es un deber porque ese plan de emergencia va para los que más lo requieren va para la gente eso es lo que hoy día vamos a comunicar a los chilenos y a las chilenas que prontamente vamos a poder llegar en auxilio de las familias que más lo requieren una vez más porque hemos sacado adelante desde marzo varios proyectos de ley que le agradecemos al congreso que han ido a proteger nuestras familias a cuidarla ahí tenemos el bono COVID el plan de protección al empleo que en circunstancias muy adversas ha permitido a las personas proteger sus ingresos accediendo al seguro de desempleo que en otras condiciones no habrían podido acceder hemos logrado sacar adelante también el ingreso familiar uno y hemos mejorado este ingreso familiar hemos tenido una cantidad importante de recursos para nuestra pequeña y mediana empresa a través del Fogape y hemos invertido una cantidad muy grande de recursos ¿para qué? para tratar de ir a tender una mano en estos momentos duros hoy sabemos que van a venir de forma telemática por la cuarentena y las condiciones algunos actores principales y relevantes de la oposición que nos ayudaron a sacar adelante este plan de emergencia les agradecemos a ellos que nos acompañen porque las señales de que estamos disponibles a trabajar juntos y a pasar por sobre nuestra ideología es la señal que le permite a la ciudadanía tener esperanza de que al final de esta pandemia de estos momentos tan duros tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y de trabajar por y para la gente así que más allá de quienes se restan de estar hoy día agradecemos a quienes estuvieron para sacar el acuerdo y el plan de emergencia y agradecemos a quienes nos acompañan hoy porque nos quedamos con lo importante tenemos un ingreso familiar de emergencia mejorado que en los próximos días va a ir a ayudar a millones de hogares de Chile Ministra no sé si tiene antecedentes sobre esta fiesta que se habría realizado en Recoleta a 31 personas detenidas de las cuales solo una pasó a control de detención durante esta jornada durante toda la semana hablaron las autoridades precisamente acá en el gobierno que se iban a endurecer las sanciones para las personas que no respetaran las medidas que se están tomando ¿qué opina sobre esta situación en particular? ¿y si está al tanto de que solamente una persona enfrentó los tribunales durante esta jornada? o sea lo van a enfrentar hoy nosotros como gobierno hemos tratado de hacer entender que es necesario que nosotros tomemos acciones y decisiones y los ciudadanos todos nosotros tomemos conciencia y ese ha sido nuestro primer llamado de entender de que también depende de cada uno el resultado de esta pandemia somos tremendamente responsables de las medidas sanitarias y de la política para enfrentar esta pandemia por supuesto que sí pero no somos capaces solos y cada ciudadano tiene que tomar conciencia tenemos que tomar conciencia y eso ha sido siempre nuestro primer llamado entendiendo que lamentablemente hay personas que no entienden lo que está en juego la vida está en juego hemos endurecido efectivamente las sanciones y agradecemos una vez más al Congreso que aprobó con gran mayoría el proyecto de endurecimiento de pena y entendemos que lo que buscamos ahí es que cuando se cometen acciones como esta fiesta en Recoleta que es claramente un acto de responsabilidad total es no entender lo que estamos viviendo queremos que tengan sanciones algunos tendrán sanciones penales otras serán conmutadas a trabajos comunitarios pero lo que queremos es que cuando se sancione efectivamente según la responsabilidad según los antecedentes penales anteriores según cuál es la vulneración porque no es lo mismo vulnerar la cuarentena por ejemplo por alguna razón de fuerza mayor que vulnerar la cuarentena un cordón por un helicóptero no es lo mismo por ejemplo hacer una fiesta etcétera y en ese contexto lo que nosotros vamos a hacer como gobierno es esperar las mayores sanciones posibles para cada una de las personas según la condición que corresponda y para eso pedimos ayuda obviamente de la fiscalía y los tribunales y esperamos y sabemos porque hemos tenido un trabajo mancomunado en estos meses que así va a ser muchísimas gracias ahí teníamos entonces las declaraciones de la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar respecto de bastantes temas habló hoy en la pauta una que se especificaba para estas nuevas condiciones de salud estas condiciones de salud que ya no pueden ser declaradas no pueden ser solicitadas por las ISAPRES ahora vamos a escuchar al superintendente salud respecto de este tema Patricio Fernández conocer si hay una estimación si manejan un promedio tienen datos respecto a cuánto es el ahorro con esta nueva medida que se está anunciando de la eliminación de esta preexistencia en las ISAPRES bueno en términos de de ahorro o sea más que todo acá estamos hablando de solucionar definitivamente un tema de acceso y de cobertura bien estábamos escuchando justamente la comunicación que hacía el superintendente respecto de este anuncio de eliminación de algunas preexistencias sobre todo las que tienen que ver con algunas condiciones como en el caso del síndrome de Down con este fallo que marca un precedente de la Corte Suprema agradecemos a Marían Basso y vamos a cambiar inmediatamente